Bien, observen por favor, ey, te está diciendo que la abertura de B o C, que es esta de aquí, a ver, B o C, a ver papito, esta abertura de acá, esta, esta que estoy pintando, ¿cuánto vale? 116, calcula el valor de, ya, ahora escúchame, escúchame hijito, acá hay un detalle, hay un detalle interesante, escúchame, que todo desde aquí, todo, todo, lo que estoy pintando, todo, todo esto. Es 180, es 180, bueno, ese ya no se llama, 180, entonces mira, esto se va a resolver así, escúchame, esta abertura que vale 32, más, esta que vale 116, más, esta que vale 2A, 180, todo eso es igual a qué? 180. A 180. Primero sumamos aquí, ¿cuánto es la suma? 10. ¿Quién me ayuda a hacer la suma? 148. Te felicito, te felicito. El 148, ¿cómo va a pasar? ¿Qué tal? Muy bien. Ya, ahora mis amigos genios, ¿cuánto es la resta? Muy bien. Felicitaciones. Y el 2, ¿cómo va a pasar? De mi vida. 16. La respuesta es 16. Bien, bien, por mis amigos genios. Atentos aquí. A ver. Mira. Del gráfico calcula la medida del ángulo A o B. Voy a pintar ese ángulo. A o B es este. Este es el que vamos a hallar. Como eso vamos a hallar, le ponemos la letra X. Ahora, vamos a hacer recordar lo que les dije en un momento. Que todo esto vale 180. Entonces, lo vamos a hacer como ecuacuación. Mira, mira. Este ángulo de 25. Más este ángulo de 42. Más este ángulo de 73. ¿Cuál es 180? Ah, me falta X acá. Más X. Es igual a... 180. 180. Lo que hacemos, todo esto sumamos. 140. Llevo uno. Sí, ¿no? 140. 140. Te felicito. Tú sí eres genio. El 140, ¿cómo va a pasar? Restando. ¿Ah? ¿Cuánto es la resta? 40. Es cierto, salía 40. Ya la habían sacado alguna. Ya. Aquí hay que dibujar lo que está indicando. Mira, mira. Dado. ¿Cuántos ángulos dice? Dos. Ya, entonces voy a dibujar dos ángulos. Mira. Eh, deja de jugar, hijito. Ahí hay uno. Y acá habrían dos. Ahí hay dos ángulos. Ahora. A estos ángulos que hemos dibujado, le tenemos que colocar las letras. ¿Qué letra está hablando acá? A o B. El centro siempre es O. Entonces, este tendrá que ser A. Y este tendrá que ser B. ¿Para qué se hace el ángulo A o B? Y el otro dibujamos B o C. Ya está B y ya está O. Este tendrá que ser C. Y ya lo dibujé. Ahora, dice, medida del ángulo A o C. Si nosotros miramos bien. A o C es todo esto de acá. Todo esto, todo esto. Todo esto es A o C. ¿Cuánto vale? 76 grados. Listo. Ahora, aquí hay otro valor. El ángulo B o C. Este de acá. Que vale 35. Ya. Lo voy a pintar esto para no equivocarme. Ahí lo tenemos. Ahora dice. Ñam, 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 ñam. Ahí no va, papá. Ahí a la medida del ángulo A o B. Muy bien. Este vamos allá. Veo que estás aprendiendo, hijita linda. Entonces, ¿qué ha dicho, profesor? Resto 76. Ya. Y el número 41. 41. Esa es la respuesta. Muy bien. Copia, copia. Pasa, hijito. No seas chistoso. Pasa, pasa. Ya. Dice. Dado los ángulos consecutivos. Vamos a contar cuántos. Acá hay uno. Dos. Tres. Entonces, vamos a dibujar. No. No, tres, ahí, mano. Vamos a dibujar tres ángulos. Sí, ahorita vamos a dibujar. ¿Dónde dice llano? No. Ay, 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 ay. Ya. Entonces, vamos a hacer. Lo has corregido. Ya. Ángulo llano. Así, ¿no? Ya, ya. Ya, ahí está. Ahora, vamos a colocar las letras. Siempre acá al centro, al lado de todo. El primero es A, B. Ya, este será A, B. El otro, C, D. Acá será C, O, D. Listo. Espera. Ya. Vamos a colocar sus medidas. Mira, mira. El ángulo B dice vale 52. O sea, este vale 52 grados. Listo. ¿Están qué? Ya. El ángulo B o C, 48. El B o C es este. 48 grados. Calcula C o D. O sea, este de acá. Ese va a ser X. Ok. Luego lo resta con 180. Muy bien. A ver. Yo sé que es. X más 52. Más 48 es igual a 180. 180. Sumamos. 10. Dime. No, no estoy jugando, hijito. No estoy jugando. Yo he venido a enseñar matemáticas. No hacer chistes. Ya. El 100, ¿cómo va a pasar? Es cierto, hijo. Sale 80. Es cierto. Sale 80. Mirá.